Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía o Felipe Ángeles ha implicado además de la cancelación de una obra que nos permitiría tener una terminal aérea de primer mundo, daños colaterales ocasionados por la implementación de toda la infraestructura que conlleva conectarlo a la Ciudad de México. Por ejemplo, las obras de ampliación de la Autopista México-Pachuca acabaron con el derecho de vía que debe de existir, causando daños en las viviendas que ahora se encuentran a solo unos pasos de la autopista. Quienes somos originarios de la zona, específicamente Tecámac, sabemos que el tipo de suelo en el que vivimos es arcilloso y húmedo, por lo que las obras deben ser realizadas con estudios previos, con programación adecuada que disminuya riesgos de hundimientos y de movimiento del terreno. Sin embargo, como es una costumbre y lo hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de estos tres años de gobierno, los caprichos pueden más que la razón. Hay más prisa por quedar bien con una sola persona que por hacer obras de calidad, sin importar que se dañe el patrimonio de familias que con enorme esfuerzo, aún en muchos de los casos, están pagando estas casas. Además, el impacto ambiental que representa para la zona es mayúsculo. Ya lo es en este momento, con la contaminación generada por el tráfico, que causan las obras que se hacen sin planeación, sin orden y que vivimos diariamente. Pero lo vendrá siendo todavía más con la operación, enfatizando en un tema primordial, la escasez de agua. Por todo lo anterior, es sumamente importante que podamos destinar parte del presupuesto que se está etiquetando para este aeropuerto, dos fideicomisos. Uno, para indemnizar a las familias afectadas por las obras que ya se están realizando, pero también por los que se darán conforme se vaya operando este aeropuerto. Y el otro, que garantice la implementación de proyectos hídricos para el relleno de mantos acuíferos. Con esto, compañeras, compañeros, estaremos asegurando el bienestar de las y los habitantes de municipios de Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Tonanitla, Jaltenco y Tultitlán. Compañeras y compañeros, ahí está la obra, ahí está el presupuesto. Demuéstrenle al pueblo que están de su lado votando estas reservas. Seguramente no lo harán, porque aunque sea en beneficio de la gente, si no tiene recompensa electoral, a Morena no le importa. Es cuanto, señor presidente.